Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa fogo de locura Tu crecida total, quien puede amarme de amor y defenderlo Que levante la mano por favor Quien puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien me habla del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea recorrente, quiere jugar con mi mente, pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa fogo de locura, de hipocresía total Quien puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien me habla del amor, te lo aseguro Si alguien me habla del amor, te lo aseguro Si alguien me habla del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo 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 Esa no voy a ser yo